en el Consejo Deliberante. Varios temas y hay algunos sumamente de interés para las personas que utilizan el sistema. Y ahora les vamos a contar cuáles son esas novedades que se traducen de este encuentro. Está en línea la concejala Fabiola Bossi, que integra esta comisión. Gracias. Fabiola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. A vos por atendernos. Bueno, algunos detalles que puedas brindarnos acerca de esta reunión, si se pudo avanzar, porque creo que estuvo literas. Exactamente, es que a partir de la sanción de la ordenanza que conformó esta comisión, el Ejecutivo es parte integrante también de la comisión, junto con la OMIC, los usuarios y representantes del Consejo Deliberante, por supuesto. Y bueno, ayer precisamente se integró el subsecretario, lo cual nos generó la posibilidad de empezar con este objetivo que nosotros tenemos, que es coordinar acciones y facilitar situaciones para que entre todos logremos que aquellas cuestiones que no están funcionando bien en el transporte público de pasajeros se puedan resolver. Creemos que creando una vía directa con el Ejecutivo y creando una vía directa con las empresas, hay muchas cuestiones de lo diario, de lo cotidiano que los usuarios perciben al momento de transportarse en el colectivo, que pueden resolverse con mayor facilidad. Lo que pretendemos es eso, poner a disposición una vía directa de contacto de los usuarios con la comisión y de la comisión con los responsables del servicio, que son por un lado el municipio y por el otro lado las empresas prestatarias. Y la idea, Fabiola, ¿qué tipo de reclamos la comisión estaría dispuesta a recibir? Bueno, nosotros recibimos reclamos de todo tipo. Hay cuestiones que son de mínima, por llamarlas de alguna manera, y otras que son de máxima. De mínima son las cuestiones cotidianas, tema frecuencia, tema funcionamiento de la app, tema funcionamiento de los recorridos, de las distintas líneas de colectivo, algunas cuestiones que se pueden, digamos, resolver, a veces de manera simple. Y las cuestiones de máxima tienen que ver con un estudio integral que nosotros tenemos que empezar a hacer del sistema de transporte público de pasajeros, teniendo en cuenta y teniendo como norte que el año que viene hay que renovar las concesiones de las líneas de colectivo. Y en ese punto, que es la renovación de la concesión, hay que hacer un análisis global del sistema, teniendo en cuenta que el sistema de colectivos ha pasado por distintas entapas en Bahía, pero creemos que ha sido un punto de inflexión la pandemia. Y a partir de ahí ha dejado una nueva realidad en el transporte, una nueva realidad en los usuarios, y que es preciso analizarla de manera integral y global con todos los actores sentados en la mesa cuando el año que viene haya que rediscutir esto de las concesiones de las líneas. A propósito, mencionaste la aplicación. ¿Puede haber novedades? ¿Anunció algo al respecto, Fabiola? Mira, la verdad es que los usuarios, una de las quejas que nosotros recibimos, tiene que ver con esto de que el GPS no funciona al momento o tal cual se espera que funcione en relación a que uno tenga certeza sobre en qué momento pasa la línea, en cuánto falta para que llegue el colectivo, en qué parada está atravesando el colectivo. Hay varias causas que hacen a esta situación. Una puede ser el mal funcionamiento del GPS de la unidad en sí. Otra puede ser la aplicación a través de la cual se mide el tiempo en el cual viene el colectivo, que tampoco puede no estar funcionando. Puede haber un problema de conectividad del usuario. Puede haber varias cuestiones. Lo que sí nos anticipó el subsecretario es que el municipio está trabajando en un mejoramiento de una app a través de la cual uno pueda tener en tiempo real y de manera certera y con el menor índice de falla posible, esto de la frecuencia del paso del colectivo y de la ubicación propia de las unidades, de manera tal de tener certeza al momento que uno sale, cuándo la línea de colectivo pasa y qué línea me conviene tomar cuando uno tiene más de una opción. Así que esperamos que en el corto plazo haya novedades al respecto porque, insistimos con esto, es una de las cuestiones que más nos acercan como inquietudes los usuarios respecto a situaciones que se plantean junto con algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las líneas de colectivo, especialmente en la madrugada, las frecuencias de los fines de semana, que también suele ser un poco cuestionada, pero bueno, nuestro fin es ir conversando con todas las partes. La próxima reunión vamos a convocar al gerente de Bahía Transportes, APEM, y posteriormente la intención es reunirnos con cada uno de los responsables de las empresas, de colectivos, de manera tal de ponernos en contacto, de ponernos a disposición y mostrar nuestra predisposición para el trabajo en conjunto. Fabiola, ¿podrías recalcar o repetir, por favor, cuáles son los mecanismos que tienen los usuarios para justamente hacer este tipo de reclamos? Sí, son varios, los voy a decir, a través de las redes, por ejemplo, a través de Facebook, existe la página que ya existía de usuarios testigos de los servicios públicos Bahía Blanca, así se llama en Facebook. Después tenemos un mail especial que ingresa a la casilla del Consejo Deliberante, que es usuarios testigosbb.com. Tenemos un teléfono fijo en el Consejo Deliberante, que es el 458-2200. También la posibilidad de hacerlo de manera personal en Sarmiento 12, en el lugar donde funciona el Consejo Deliberante. Y también tenemos a disposición un mail que ha dispuesto la OMIC también para esto, que todo aquel reclamo, si bien la OMIC no tiene competencia en el tema del servicio público, pero todo aquel reclamo que ingrese a la OMIC es derivado rápidamente a la Comisión de Usuarios. El mail de la OMIC es denunciasomic.gov.ar. A través de las diferentes vías recepcionamos todas las inquietudes de los usuarios para poder canalizarlas lo más rápido posible. Y una vez que ustedes reciben este tipo de reclamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Me imagino, bueno, reunirse a ver cuál es el reclamo que más se repite, elevarlo al Ejecutivo o a la Secretaría de Transporte para que también lo pueda atender. ¿Cómo son los pasos a seguir una vez que reciben estos reclamos? Bueno, nosotros lo primero que hacemos, hay algunas personas del grupo de usuarios encargadas de cada una de las vías de recepción de inquietudes, que lo que hacen es rápidamente canalizarlo. Establecimos un canal directo con el municipio para, a través de Bahía Transportes APEM, de manera personalizada, poder gestionar estas inquietudes puntuales y saber qué evolución le podemos hacer al usuario. Aquellas situaciones que excedan esto, que es algún reclamo puntual, momentáneo, o que se puede resolver de manera rápida, ya pasa a ser parte de lo que se conversa en las reuniones de la comisión. Y hay algunas cuestiones en las cuales nos cuesta más tener injerencia, por citar un ejemplo, lo que tiene, por ejemplo, que ver con la línea que transporta Bahía Blanca a Punta Alta, que ya tiene una injerencia provincial y en la cual toda la vía de reclamo o lo que nosotros podemos hacer no tiene una vía tan directa como la que podemos establecer con el municipio o con las empresas concesionarias en el caso de Bahía Blanca. Fabiola, ¿va a ser muy difícil lo del año que viene cuando decís que se renuevan las concesiones? Yo creo que va a ser una cuestión de análisis profundo. No sé si difícil. La realidad es que hoy el sistema en Bahía Blanca funciona, a pesar de lo que fue el punto de inflexión pandemia, el sistema se sostuvo, cosa que no ha pasado en algunas otras ciudades o en algunas otras provincias. Me parece que siempre uno puede hacer una mirada general para ver qué más se puede mejorar y cómo podemos hacer el transporte público más eficiente y al menor costo posible para el usuario. Creo que ese es el fin último de todos los análisis que uno hace y que tienen que ver con muchas cuestiones que están en el medio, como es el índice pasajero kilómetro, los costos, los estudios de costos, los recorridos, el crecimiento que ha tenido la ciudad, la dimensión que tienen algunas líneas en cuanto a la cantidad de kilómetros que recorren y todas otras cuestiones que hay que sentarse y analizarlas. La realidad es que hay personas en el Ejecutivo que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en esta área, que tienen un cabal conocimiento de la situación y es de manera conjunta con los usuarios, con las inquietudes, con el Consejo Deliberante, el Ejecutivo y las empresas que tenemos que trabajar de manera coordinada. Una que quiero hacerte porque me quedé pensando en el tema del cambio en la aplicación. ¿Te dieron tiempo de las modificaciones o los ajustes? No, 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 no. Se está haciendo una carga, están trabajando en eso, pero bueno, lo importante es que se está trabajando en eso, pensando en una mejora. La verdad que hoy la tecnología tiene que ser una herramienta que resuelva y esa es la intención y eso es lo que uno quiere. Hoy uno con el teléfono puede hacer de todo infinidad de cuestiones y bueno, la verdad que el objetivo es que uno con el teléfono tenga una aplicación que funcione de manera exacta para poder ser más eficiente en el uso del tiempo cuando va a tomar el transporte público de pasajeros y que también sea amigable para todos y para todas las edades porque eso también es otra cuestión cuando uno incorpora tecnología. Y la última parte, Fabiola, cambiando de tema, sabemos que el último sábado por la mañana se llevó a cabo una importante reunión, un importante encuentro de trabajo para lo que es un nuevo código de planeamiento urbano donde participaron gran cantidad de actores de la ciudad. Preguntarte con qué sensaciones te quedaste y qué nos podés contar de este nuevo código que planean implementar. Bueno, la verdad es que fue un trabajo en conjunto convocado por el Ejecutivo, nosotros en representación del Consejo Deliberante estuvimos ahí. Lo que creemos es que es un paso más, hay que tener en cuenta que el código de planeamiento urbano es un proceso que ya lleva unos cuantos años en Bahía Blanca, no es algo sobre lo que se va a empezar a trabajar ahora, sino que es la continuidad de un trabajo que se inició en la gestión anterior, que está muy avanzado y que ahora tomará, entiendo yo, la impronta del nuevo Ejecutivo. No hemos tenido demasiadas precisiones al respecto, ha sido un primer encuentro, entendemos que va a haber algunos otros, en los cuales se trabajó fundamentalmente sobre las sensaciones y el diagnóstico de cada una de las instituciones que estaba allí en relación a lo que uno pretende o idealiza como proyecto de ciudad en la cual todos participamos. Así que como primer encuentro y como posibilidad de encuentro con los distintos sectores, creo que en ese sentido ha sido bueno y esperamos próximos encuentros para la concreción. Hay que tener en cuenta que este código de planeamiento siempre tiene que venir al Consejo Deliberante, así que tendrá para nosotros diferentes instancias, por supuesto, de análisis, estas son preliminares y cuando esté totalmente terminado será el análisis de la concreción del código en sí para luego realizar nosotros la aprobación del mismo. Fabiola, gracias por el tiempo, muy amable.